Bueno, pues esta canción que espera la opinión de ustedes por el nombre Y pues está más o menos Tú siempre has sido la princesa del cuento Y yo a tu lado siempre de tu escudero No sé de dónde sale tanta paciencia Tal vez por demostrarte que esto es sincero Tú sabes que soy el primero También soy el que más te quiero Sin embargo te resistes a mí Que ya no te acuerdas de mis caricias Que se te olvidaron mis palabras de amor Y en esa precia de aquellas mañanas Que nos pasábamos haciendo el amor Y acabábamos rendidos tú y yo Ahora que preciso tu amor de nuevo Cuando te quiero ver recibo luego Pregunto y no recibo una respuesta Incluso tal vez estarás indispuesta Quisiera besarte en los labios Que decirte cuánto te he extrañado Abrazarte y no alejarme de ti Que ya no te acuerdas de mis caricias Que se te olvidaron mis caricias Que se te olvidaron mis palabras de amor Y en esa precia de aquellas mañanas Que nos pasábamos haciendo el amor Y acabábamos rendidos tú y yo Y acabábamos rendidos tú y yo Comenten, pulgar arriba Muchas gracias, bye